Ya recién me llaman, porque se complicó un poco, la verdad que me hubiera gustado tenerlo antes, el motor, para haber hecho una probita en Río Cuarto el fin de semana que pasó. Pero bueno, el viernes tenemos pruebas comunitarias, así que vamos a ir a probar. ¿Cómo viene este año? Bueno, teniendo en cuenta que ya el año pasado dijiste, bueno, este año vamos a poner toda la ficha y tratar de estar en las 10 carreras. Sí, 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 este año vamos con todo, vamos a tener dos motores totalmente de punta, es decir, tenemos lo mismo que el año pasado, sabemos que es un auto competitivo. Así que bueno, los chicos con muchas ganas, Saso, Hernán Sinti, así que bueno, vamos a ir con toda la fe que no se caiga nada, porque sabemos que tenemos un auto para pelear. ¿Tuviste que hacerle algo al auto, al margen de lo que estamos viendo recién, que es pintura, lo estaban puliendo los chicos? Sí, 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 ahora bueno, está Marito Rodríguez terminando de pulir, y esta tarde vienen a plotearlo, así que yo calculo que esta noche acá estoy con el motor y mañana está en marcha ya para hacer unas tiradas e ir a Río Cuarto el viernes. Recién hablaba con Hernán y te lo decía en broma, ¿no? Estos chicos que tienen tantas ganas de hacer cosas, de acompañarte, como lo han hecho otros, ¿cierto? Te llevan por delante, te llevan puesto, ¿no? Porque ya te tenés que ir a Córdoba. Sí, sí, realmente las ganas que le pone Hernán, Elgardo, todos los chicos, Chispa, El Gallego, bueno, son, mirá, son de fierro estos chicos porque tienen más ganas que yo. Beto, sabemos que competencia larga porque el año pasado las nueve fechas, hoy son diez, y además también se ha agregado para Ará. Sí, este año vamos a, bueno, la primera es en Río Cuarto, segunda es en Altagracia, tercera es San Luis, no, tercera es allá en Termas, después viene San Luis, sí. Y bueno, creo que vamos a ir a Paraná, confirmado tal. En lo que respecta al motor, tuviste que hacerle algo más, que agregaste algo de gomas, qué fue el cambio que le hiciste al auto. No, Cosma estuvo tocando, probando elementos nuevos, así que, bueno, y también con Cari, que me ha hecho una suspensión nueva para atrás, así que, bueno, hay que ir a probar. El viernes vamos a ir a probar los elementos de suspensión, a cambiar, sacar, así que, bueno, pero muy confiados. Beto, bueno, lo mejor de la suerte, sabemos que el año pasado te faltó alguna carrera para poder llegar un poco más adelante, pero, bueno, tratar de que este año se puedan cumplir todas y, bueno, que tengas, digamos, el auto mucho más adelante. Sí, 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 este año esperemos que no se caiga nada y sabemos que tenemos un auto dentro de los cinco o seis autos que están en la categoría, así que, bueno, hay varios como yo que quieren ganar, pero, bueno, hay que lucharla y sabemos que Río Cuarto, es decir, no es mi, en este momento, a pesar de que haya ganado muchas carreras en Río Cuarto, pero la recta me complica un poco, es muy larga, pero, bueno, los otros circuitos me voy a defender más, así que, bueno, confiados. Llevas el número cinco, ¿tengo entendido en el auto? Sí, ahora se dispuso otro reglamento nuevo que va a ir por ranking, como terminamos el año pasado, así que voy con el número cinco. Beto, como siempre, mucha suerte, gracias. Bueno, gracias y, bueno, los espero por YouTube en directo a las doce, lo van a pasar en Acelerando en Vivo, y si no, en diferido a la uno, pasan a la una de la tarde, que arranca la transmisión de Acelerando, pasan ocho o diez minutos de la carrera.